Enemigos no quiera yo tendré, al Señor le estoy pidiendo que la luz apriéntame la fe, Señor apriéntame la fe y apriéntame la fe, la paz que enemigo te seré Señor apriéntame la fe, y apriéntame la fe con mi Cristo lo puedes hacer y este mundo no me quiere que somos hombres por la desatendada el Señor lo ha vestido y en su gracia me dan para rezar Señor apriéntame la fe, y apriéntame la fe y apriéntame la fe, y apriéntame la fe con mi Cristo lo puedes hacer Satanás me distró el enemigo, el Señor Jesús Cristo se acercó y se acercó a mi cohesivo, y el camino de Cristo nos pasó Señor apriéntame la fe, y apriéntame la fe Señor apriéntame la fe, y apriéntame la fe Señor y el Señor Jesús se acercó a mi cohesivo, y apriéntame la fe me apriéntame la fe, y apriéntame la fe y apriéntame la fe, y apriéntame la fe por mi Cristo, mi loco y mi sacerdote, aleluya, esta es nuestra muerte, cada día el Señor nos almente la fe, aleluya, porque a veces el cristiano tiene luchas y pruebas en su vida, pero el Señor ha dicho que Él está con cada uno para poder vencer, Él es como pelea por nosotros, nosotros no somos nada, solo el Señor, gloria a Dios, ahora vamos a dejar el tiempo.